¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 you are really lucky you have a job like that you feel free every time you meet a lot of people Argentina yeah yeah Muy lejos, pero me encanta, Georgia es mejor, quiero volver más a la vez. ¿En el verano? Sí, aquí hay muchas montañas, por supuesto que es muy bonito para la esquina y el snow. Esto es hecho por la humanidad. Por supuesto. Me encanta. Está perfecto ahora mismo. Siempre. 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 Sie siempre. Siempre. Mohen, finestra, w calle. Siempre. ¡No! No estoy tan feliz desde hace mucho tiempo ¿Sabes? Estoy trabajando en un aeropuerto con un grupo de personas y nos ayudamos a las chicas porque hay una sociedad que las mujeres pueden casarse trabajan en la casa y no van a la universidad y su trabajo es que tienen la fuerza y la fuerza de hacerse real y ir a estudiar y es muy difícil porque escuchan muchas cosas 5 dólares esto es de территории de Rusia y Rusia ¿Crees? ¡No! ¡Estoy en Rusia! ¿Cómo te sientes la venta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!